Es un empresario brillante Tiene la mujer más bella que un diamante Pero él no se daba cuenta Que no le mira la cara Le finge besos de amor Cuando él hace suya en la cama Sigue viviendo día tras día Como si no le importara No sabiendo que la vida Te puede jugar los caras De pronto aquella madrugada Llego a casa de su hermana Abre la puerta sin saber Que su diamante era lesbiana Lo que ella es lo que veía Los ojos se le desplomaban Lloraban lágrimas de sangre Al ver con quien lo engañaba Él nunca pudo imaginar Que era con su propia hermana Que era con su propia hermana Sigue viviendo día tras día Como si no le importara No sabiendo que la vida Te puede jugar los caras De pronto aquella madrugada Llegó a casa de su hermana Abre la puerta sin saber Que el mundo se le derrumbaba Encontró a su bella diamante En brazos de otra amante Eso que ella es lo que veía Los ojos se le desplomaban Lloraban lágrimas de sangre Al ver con quien lo engañaba Él nunca pudo imaginar Que era con su propia hermana Y era con su propia hermana Sigue con ese Baby girl Es cariño Y era con su propia hermana Gracias por ver el video.